Yo soy Nami, yo soy Gonzalo ¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a un videíto más Muchísimas gracias por su presencia, por formar parte de esta pequeña gran familia Si aún no lo haces, te invitamos a hacerlo En serio, gracias por cada una de sus muestras de afecto, cariño Que día a día nos hacen llegar en estos videíto También por eso a nosotros nos encanta poderlos saludar Así que no se olviden de dejarnos cualquier comentario, sugerencia Todo lo que nos quieran decir, siempre les vamos a responder El mexicano sigue siendo reconocido alrededor del mundo Como un ejemplo de servicio de entrega a cualquier persona No importa el lugar, el momento, la situación en la que se encuentren Algo que viene desde muy pequeños, desde que nacen Nacen con este gran don y con este gran corazón Pero dentro de todos los mexicanos Resalta un grupo de personas que día a día dan todo lo mejor Para sacar a este país adelante y dejar bien el alto nombre de México ¡Suscríbete al canal! En nuestra arquitectura, vestimenta y simbología El ejército y fuerza aérea Rescatamos la simbología de nuestras generaciones ancestrales Identidad prehispánica Que nos posiciona como un país de diversidad cultural Honor y lealtad Son solo algunos de los valores que el ejército tiene como premisa Y que siglos atrás forjaban el espíritu del guerrero mexicano Mujeres y hombres comprometidos con su gente Comprometidos con su patria Guerreros con macahuiti Arma letal que les confiere poder Soldados con chicoatl Arma mexicana que tiene de inspiración una serpiente de fuego Ambos unidos por una sola historia Por un mismo pasado Con un mismo fin Defender la tierra que se les ha encomendado Pertenecer al ejército mexicano es por sí solo un gran honor Portar el uniforme militar me llena de orgullo Porque tengo el fiel compromiso de servir a mi país Soy guardián de la disciplina La lealtad circula por mis venas Y el escudo de mi nación es mi razón de ser Pertenezco al ejército mexicano Y estoy aquí para proteger, vigilar y custodiar los recintos que nos dan identidad Y son parte de nuestra historia Por escudo llevo dos hierros que representan lo que soy Un guerrero mexicano Que te protege a ti y a todo México Soy policía militar Y con precaución, desconfianza y reacción Día y noche estaré al servicio de mi ejército Al servicio de mi nación Es un orgullo decir Soy mexicano y soy policía militar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿apagó ahí la fuente? ¿Qué por qué defendemos esta tierra? No hay duda. Y así por ellos, por quienes el ejército y la fuerza aérea se mantienen siempre firmes, vigilando la paz y seguridad de este bello estado. Aquí, la joya más preciada es su gente. Mujeres y hombres fernos, de trabajo, de ideales, firmes en sus creencias y amables en su trato, honrando siempre el legado de los próceres de nuestra independencia. México es un país que se caracteriza por su nobleza y solidaridad, cualidades que el mundo entero reconoce. Ese reconocimiento se debe en gran medida al auxilio que el ejército y la fuerza aérea mexicanos brinda a la población civil en caso de desastres. La misión de auxiliar a la población en caso de desastre en cualquier lugar del territorio nacional, mediante el despliegue de sus recursos humanos y materiales, en coordinación con las dependencias integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, para garantizar la atención oportuna, eficaz y eficiente de las necesidades originadas a fin de coadyuvar con el esfuerzo nacional para preservar la vida de las personas, sus bienes y el entorno ecológico. Como bien dice el himno mexicano, un soldado en cada hijo teleo. ¿Y cómo lo podemos tomar esto? Como la capacidad de servicio y de entrega que tienen todos los mexicanos desde muy pequeños hacia todos sus conocibles y hacia todas aquellas personas que transitan sobre el territorio mexicano o que les puedan dar una mano, esa mano de amor, esa mano de entrega. Un servicio que vienen preparados desde muy pequeñitos y que realmente a veces pasa desapercibido por una cosa u otra, aquellas personas que lo representan y que noche y día entregan su vida para dar un mejor futuro a todo el pueblo de lo mexicano. Así es, me atrevo a decir que desde niños nos han enseñado a venerar y respetar nuestra patria. Creo que por eso tampoco es de esperarse que esos niños que hoy en día, me atrevo a decir yo niña, que nos enseñaron con apropachos, con amor, con respeto, en cuidar y proteger nuestra nación, somos hoy en día esos adultos que daríamos todo por nuestro país, que nos tratamos de difundir y darlo a conocer y protegerlo sea en cualquier parte del mundo que nos encontremos. Los mexicanos no conquistan el mundo, no más, porque no queremos, pero la mera verdad, qué orgullo y mil respetos para todas esas personas que hoy están al servicio de todo el pueblo mexicano, a los extranjeros y a quienes suelen habitar en él. Esto es un claro ejemplo de que cuando se hacen las cosas con amor, realmente no cuestan, pero eso no significa que no sea razón alguna para que nosotros, en este caso, llamamos los civiles, no resaltemos y no demos el honor que realmente se merecen estas personas al darlo todo por el país, tanto en situaciones difíciles como en situaciones lindas, porque también nos hemos podido apreciar que hay ocasiones en donde llegan y nos sorprenden con un baile, con una música, con una demostración, con una comida, con su servicio, nos cambian completamente. Ellos son un claro ejemplo de que son hijos de México, hijos de los verdaderos guerreros mexicanos, y qué bonito poder ver el amor que le tienen a su servicio y a todo el pueblo de México. Un servicio de entrega que hoy ya hay que sacar es el tabú, de que cuando se habla de esa persona, se habla como en sentido mal, en sentido negativo, cuando es todo lo contrario. Esas personas que por ahí muchos nos conocen, o que han tenido la oportunidad, mejor dicho, de ver en todos los desfiles patrios, el desfile de independencia, o cualquier desfile en sus ciudades, son personas comunes y corrientes como nosotros. Personas que al igual que nosotros, tienen una familia y una vida detrás de ellos, tienen una vida cotidiana, que todos los días, después de su trabajo, van a ver, van a compartir con ellos, o que su misma familia está compartiendo con ellos a las 24 horas del día. Por eso tengamos presente, y más, como vivimos en el mundo hoy en día, que estas personas están dispuestas a entregar su vida, para que hoy en día, estemos viviendo en paz, feliz, algo que como les volvemos a repetir, desde muy pequeños, a todos los mexicanos, cuando se les enseña el himno, se les enseña que un soldado, en cada hijo te dio, simbolizando el servicio de entrega de todos los mexicanos, por esta gran nación. Un servicio de entrega que ellos mismos han mencionado, y ellos mismos han dicho, que están dispuestos a dar en todos momentos, para que todos los mexicanos puedan vivir en paz, en esta hermosa y gran nación que es México. Chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, esperemos que les haya gustado, y como siempre ya es que es una linda tradición, saludar a algunos de nuestros integrantes, que son... así que les mandamos un fuerte canapapasta, saben que los queremos, y los apreciamos muchísimo, y si es tu primera vez en otro video, no te tomo la bienvenida, y te invitamos a ti, personita hermosa, a formar parte de la pequeña y gran familia, como tienen que ser vos. Súper sencillo, aparte es gratis, olviden que darle un click en el botoncito, no olvides de suscribirse, pero también, antes de que te vayas, no olvides darle click a la campanita, para ser primero en enterarte, cada vez que subimos uno de nuestros videos. Y muy importante, no olvides seguirnos a través de tus redes sociales. Chicos, tengan un excelente fin de semanita, los queremos mucho, y si más nos estaremos viendo para... La próxima, Bye. ¡Gracias!